¿Qué es el petróleo pesado en el Perú? En el Perú no se hacen descubrimientos de petróleo hace muchos años y lo que se ha encontrado son pequeñas cantidades o petróleo pesado. Entonces lo primero que se va a afectar es la exploración. Y si no hay exploración, obviamente no va a haber descubrimientos. El petróleo, decían los viejos petroleros, el petróleo está donde se le encuentra. O sea, para encontrar petróleo hay que buscarlo. Y si se contrae la exploración, si disminuye la exploración, si se cancelan proyectos de exploración, entonces la posibilidad de encontrar nuevas reservas se cancelan también. Entonces eso es lo primero que se va a afectar. Mientras que eso sucede, la producción que tenemos actualmente va a seguir cayendo, va a seguir declinando. Lo segundo que puede pasar es que se hagan antieconómicos varios proyectos ya existentes de explotación. Por ejemplo, los yacimientos de petróleo pesado. Otro problema también es el caso de los yacimientos marginales de Talara. En Talara hay por lo menos 4.000 pozos que se denominan pozos ata, que están cerrados temporalmente, se les denomina por eso pozos ata, abandonados temporalmente, y están abandonados en su gran mayoría por razones económicas. Entonces, si estaban ya abandonados por razones económicas cuando el precio estaba en 100 dólares, esos pozos es impensable que se vayan a reactivar con 45 dólares el petróleo. Lo que va a suceder, más bien, es que si habían 4.000 pozos ata, después van a haber 5.000 o 6.000, porque van a seguir cerrándose pozos por antieconómicos. Hay lotes en Talara que pagan 50% de regalidad. Yo tengo la certeza de que si el Estado peruano, a través de Perú Petro, invitar a las empresas petroleras y les propusiera, bajamos la regalía, por lo menos, bajamos la regalía para los pozos nuevos que perfores y para los pozos ata que reactives. No paga el 50%, paga 15% de regalía para eso, podríamos nosotros amortiguar el efecto negativo de la caída de producción, por lo menos en Talara. Porque la caída del precio trae consigo la caída de la producción también, porque se cierran proyectos. Si nosotros mejoramos la economía, pero le decimos al contratista, te voy a bajar la regalía, pero no para que la diferencia de la reducción de regalía te la metas al bolsillo y te la disfrutes, no. Es para que la inviertas en pozos y en atas. Eso podría ser, por ejemplo, una solución. Acá hay una teoría que sostienen los que dicen que tienen que ser mínimo 20%, una teoría equivocada, que dice que tiene que ser 20% para poder cubrir el canon, que es 18.75. Pero esa teoría está equivocada, porque el canon y la regalía no tienen nada que ver. El canon es una obligación del Estado con la región, y la regalía es una obligación del contratista con el Estado. ¿Correcto? El Estado, por un barril de petróleo producido, no sólo recibe regalías. El Estado recibe del contratista, o mejor dicho, de la operación, recibe las regalías que paga el contratista. El impuesto a la renta que paga el contratista, que si no estuviera explotando ese lote no estaría pagando impuesto a la renta. El impuesto a la renta que pagan los subcontratistas que trabajan para el contratista. O sea, los subcontratistas que perforan el pozo, que hacen registros eléctricos, que hacen la cementación, que hacen la geología, la geofísica, los asesores, los consultores, todos ellos que trabajan para un contratista, pagan impuesto a la renta. Que no lo pagarían si no estuviera ese contrato firmado. El Estado no sólo recibe eso de ese barril de petróleo. Ese barril de petróleo puesto en un oleoducto genera un plus que también paga impuesto a la renta. Todo eso recibe el Estado de ese barril de petróleo producido por el contratista. ¿Cómo pueden decir entonces que la regalía tiene que ser 20% porque si no, no alcanza para el canon? Si el Estado ha recibido, ha multiplicado el ingreso del Estado de ese barril de petróleo en toda la cadena de producción.